Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, señor consejero, recibo en primer lugar la felicitación por parte de este grupo parlamentario por lo que consideramos es probablemente uno de los mejores presupuestos en materia de viviendas, de transporte y infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Como bien dice usted, es un presupuesto que responde al mandato claro y nítido que nos hicieron los ciudadanos el pasado 28 de mayo y no al chantaje como el que está haciendo ahora mismo el Partido Socialista. Luego, todos ustedes van a empezar a escuchar a partir de ahora que estamos desmontando los servicios públicos cuando resulta que nueve de cada diez euros se destinan a gasto social y, aun así, nos sobra para pagar 5.574 millones de euros del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos, lo cual es un gran ejercicio de solidaridad por parte de Madrid. Y hablando de solidaridad, ¿qué día para ser socialistas? Están muy contentos, pero ¿qué día? ¿Cómo se sienten ustedes, siendo los aliados de los lepenes de la política española, de aquellos que dicen que lo suyo es suyo y que no redistribuyen la riqueza y que no quieren dárselo a quien menos tiene, sino que dárselo para ellos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Eso sí, eso sí, eso sí. El presidente del Gobierno anunció ayer que había dos nuevas gratuidades. La primera de ellas, el transporte público para los mayores 65. Bien, eso ya se hace en Madrid, nos copian las ideas, es bueno. Y la segunda de las gratuidades, malversar dinero público. Para esto no hay que terminar 65 años, sino el carnet de Esquerra Republicana o de Junspel Cataluña. ¡Qué vergüenza, señorías! ¡Qué vergüenza! Ironías del destino, señorías. Llevamos décadas escuchando sus lecciones sobre la solidaridad y ha tenido que ser el Partido Socialista de la Izquierda quien venga a quebrar por primera vez en España la solidaridad y la igualdad entre todos los ciudadanos. ¡Qué vergüenza, señorías! Y luego, pues bueno, volviendo a la materia de los presupuestos en materia de transportes, infraestructuras y vivienda, pues nos parece una buena idea los 3.000 millones de euros del presupuesto de la consejería. También, pues que se aumente en un 121% el presupuesto en materia de vivienda, esto ustedes supongo que lo van a celebrar, o algo tan importante como que la Agencia Social de Vivienda aumente en un 22% su presupuesto. También, en materia de transportes, que se aumente en 611 millones de euros, me lo oyen ustedes muchas veces, pero bueno, para seguir mejorando en ese transporte público, que es el mejor, el más puntual, el más moderno, el más eficiente de toda Europa. Y por lo tanto, pues señor consejero, como dice Corintios 9, quien siembra abundancia, recogerá abundancia. Eso es lo que le auguro. Y por lo tanto, pues solo me queda decirle a todas sus señorías que el próximo sábado, a las 12 de mañana, vayan a manifestarse en contra de la amnistía y que lo hagan en transporte público. Muchas gracias. Gracias. Gracias.